Música Esta es la visión que traigo de identidad, comunidad y Tahuantinsuyo En su origen renaciendo permanentemente en el corazón el abuelo de un hombre logrado y en Pachamama del Lamago también, permanentemente Música Si no miras desde tu interior si no miras desde tu interior no veis la realidad Música Música Inspiración y realización el jaguar que realiza en el símbolo quiero hacer sentir a mis hermanos que nos hacemos uno cuando ofrendamos nuestra conciencia realizadora entonces entonces dos jaguares hacen una unidad la dualidad de la existencia en una unidad Música Esta es la visión que traigo de identidad comunidad y Tahuantinsuyo y Tahuantinsuyo y Tahuantinsuyo y Tahuantinsuyo